31 de WIS La entrevista a Radar News Bueno, son ya las 8 de la mena con 4 minutos Gracias además por seguir con nosotros en Radar News En esta primera emisión Muy amable por sus comentarios También por las preguntas Y sobre todo la opinión Que es importante para que vayamos construyendo Todos, por qué no, una mejor cultura política Que nos ayude, que nos sirva A que podamos estar bien informados Y también a que podamos tomar mejores decisiones En un futuro inmediato Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho María de Jesús Ibarra es la candidata Del partido Encuentro Solidario A la gubernatura del Estado Es una mujer que tiene una larga trayectoria En la vida política del Estado de Querétaro Ha sido también integrante Y es integrante de los grupos ambientalistas Más combativos en el Estado de Querétaro Se ha caracterizado en todo momento Y también en su actuar en la dirigencia Porque fue dirigente también Del Partido Verde Ecologista de México Y también como funcionario público En el municipio de Querétaro Siempre por esta defensa Por este trabajo Por este esfuerzo En favor del medio ambiente De la vida La ecología El agua El cambio climático Todo lo que eso tiene que ver Con una propuesta que hoy representa En el partido Encuentro Solidario En la gubernatura Al Estado de Querétaro María de Jesús Ibarra ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Aurelio Muchas gracias por la presentación Y como siempre Es un gusto platicar contigo Al contrario Y además muchísimas gracias Por tomarnos además Esta oportunidad de platicar Con la audiencia de Radar News En esta primera emisión Empezamos la segunda semana De campaña A la gubernatura Del estado de Querétaro ¿Cómo la lees? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes? Hay gente que me ha llamado Y me ha dicho Yo la siento medio aburridas La siento medio cansada Siento que es más de lo mismo Más de lo mismo Y de repente Como que le falta Un poquito más No sé si de sabor Más de propuestas Más de acciones concretas O contundentes Para los mismos ciudadanos María de Jesús Ibarra Mira yo creo que tiene que ver Con la contingencia Tú sabes que Las campañas políticas En otros procesos electorales Se han caracterizado Por reuniones De muchas personas En donde Antes de que llegue La propuesta de los candidatos Pues se hacían actividades Artísticas, culturales Algún tipo de evento Que convocara a los ciudadanos A ver este tipo De actos de campaña Y ahora no Ahora estamos restringidos Tenemos que cumplir Con medidas sanitarias Establecidas por el propio Instituto Electoral Y también por la autoridad De salud Tanto a nivel estatal Como federal Entonces A mí me parece que eso Ha limitado En gran medida El que se puedan hacer Que se pueda hacer La campaña política A la que tradicionalmente Se está acostumbrado El ciudadano Sí, claro Finalmente Dime Finalmente El hecho de organizar Algún evento Grande Pues siempre convoca Y llama la atención Y bueno En este momento Pues no es así Aún cuando sabemos Que Que aproximadamente El 70% De las personas Tienen acceso A alguna red social Pues así como Que tú digas Que al ciudadano Le interesa ver Notas Que tengan que ver Con la política Y precisamente Con los partidos políticos Pues sabemos Que no es así Entonces creo yo Que sí Está siendo complicado Porque no podemos Tener ese acercamiento Directo Con grupos grandes Y pues eso es lo que Yo he percibido Además De que quieras o no El hecho de que Con la pandemia Se vino a frenar El desarrollo económico Cultural Y de todo tipo Pues la gente No está de ánimo Como para Recibir Con mucho aliento Las propuestas De los partidos políticos Sí lo creo Y lo veo Y lo percibo También de esa misma forma Y obviamente Obliga a los partidos Y a los candidatos No solamente A tener una mayor Creatividad Imaginación Inteligencia Política Tú hablabas Y me gustó El tema de ayer Y por eso también Que quisimos platicar Con la audiencia De Radar News En esta primera emisión Dignificar la política Dignificar la política ¿Qué significa En estos tiempos En estos momentos Dignificar la política Para muchos partidos Que están No solamente desacreditados Sino que Pues la verdad Es que nadie Ni les cree Ni los escucha Ni los ven Ni le interesa A buena parte De los ciudadanos Mi querida María De Jesús Fíjate que Precisamente Cuando Una de las motivaciones Que yo tuve Para aceptar Ser candidata Del partido Encuentro Solidario Es que Dentro de su declaración De principios Hace Un llamado A los valores De la familia Al trato digno Al respeto Y bueno Yo coincido Completamente O sea En toda mi trayectoria Pequeña O grande Depende Depende de quien Lo mire Yo siempre He tratado De actuar Con mucha responsabilidad Con honradez Con Procurando Siempre hacer Las cosas De la mejor manera Y este proceso Electoral No va a ser La excepción A mi me parece Que Por el Contexto En el que Las leyes Electorales Ya promueven La paridad En todo Y que Han impulsado Que las mujeres Participemos De manera Muy activa En la política Aspirando Al máximo cargo En el poder Ejecutivo Estatal Pues nos toca Dar ejemplo Y ayer El día de ayer Yo lo platicaba Precisamente Con otras dos Candidatas Que ese es mi Objetivo Mi objetivo Es que Las mujeres Jóvenes La nueva generación De mujeres Políticas Que Que viene Con mucha Fuerza Que puedan Percibir Que las mujeres Podemos participar En política De manera Muy digna Haciendo propuestas Reales Para problemas Reales Pero además No mentir Y no engañarle No engañar A la gente Porque Mira Si bien es cierto Hay entusiasmo Por parte De las mujeres Al estar recibiendo A mujeres Candidatas De verdad Hay algunas Que se emocionan Mucho Porque dicen Que nunca pensaron Que pudieran ver A una mujer Aspirando A ser gobernadora Pero yo creo Que a las mujeres Que estamos en política En este momento Las que nos registramos Para este proceso electoral Tenemos esa responsabilidad De mostrarles A las mujeres Que vienen Atrás de nosotros Que podemos Hacer un buen papel En política Independientemente Del porcentaje De votos O sea Aurelio Porque Yo he señalado Que el proceso electoral Es sumamente inequitativo Las normas electorales Están hechas Para que el partido Que tiene mayor preferencia En un proceso electoral Para el siguiente proceso Pues siga teniendo La misma La misma O mayor Preferencia electoral Está el tema De la distribución Del financiamiento Público De los espacios En medios De comunicación Así es Del financiamiento Que los propios candidatos Pueden invertir En sus campañas Porque está permitido El autofinanciamiento Entonces todo Todo esto hace Que los partidos De siempre Tengan las mayores Posibilidades De ganar Aun cuando la gente Está cansada De los partidos De siempre Así es Entonces Yo les decía Fíjate A mí me reclaman Me han reclamado Porque haces recorrido Las colonias Has estado en los mercados Estoy platicando Has estado con la gente Estoy platicando con la gente Con organizaciones Q500 Tuviste reunión También con empresarios Gente que tiene visión De negocios Así es Aunque hay que dedicar tiempo Mucho tiempo Creo yo que nos tenemos que dar Ese espacio para escuchar A las personas Porque Pues ellos tienen el pulso directo De cómo nos perciben A los políticos Entonces fíjate A mí me han dicho Nada más vienen cada tres años Pero yo nunca he ido Bueno sí fíjate Que hice campaña En el año 2000 Cuando competí Junto con Ivonne Van de Emperebon Para ser diputada De mayoría relativa Pero también íbamos En la fórmula Así es En la fórmula De representación proporcional Entonces Desde ese año No pedí No volví a pedir el voto Entonces te reclaman Que nada más Vas cada tres años Que te eligen Para un cargo Y no lo terminas Que si tienes una pensión Y cobras mucho Que para qué andas En política Eso me han reclamado Y yo les digo Bueno el día que vengan Los candidatos Que han incurrido En ese tipo de actos Díganselo a ellos O sea pero en este momento Yo represento Una nueva opción Un partido De reciente creación Y claro que les estamos Pidiendo la oportunidad Para presentarles La propuesta de gobierno Que tenemos Nada más a puntualizar Ya no eres militante Obviamente entiendo Del partido verde ecologista De México Desde hace ya varios años Desde el año Si mal no recuerdo Desde el año Dos mil Catorce Dos mil Catorce Pero fuiste dirigente Fuiste diputada Dejé de tener actividad Política Desde el año Dos mil nueve Al interior Del partido verde Después tú recordarás Que me notificaron Un procedimiento De expulsión Por parte del actual Dirigente Que creo que ya va a cumplir Doce años Como dirigente Y después ya no No ingresé A ningún partido político Si bien he tenido La oportunidad De colaborar Con gobiernos De diferentes partidos No me registré Como militante Ninguno de ellos De ninguno de ellos ¿No eres militante Del partido Encuentro Solidario O sí? Actualmente Me parece Que con la Sí Sí soy La respuesta Es que estaba pensando Estaba pensando En los documentos Que firmé Para ser Candidata Y por eso Me quedé Sí Sí Oye Firmaste ayer Ahorita quiero Que hablemos De otros temas Que también Me parecen muy importantes Pero por el tiempo Que nos queda Firmaste ayer El pacto de civilidad ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Es un tema? ¿No es ocioso? ¿No tiene caso? Que de repente Como lo han comentado En algunas ocasiones Que se firme Si ya se firmó Un documento Ante el Instituto Electoral Del Estado Decretado ¿Tú por qué dijiste Que sí ibas A esa firma De ese pacto de civilidad? Dije que sí Porque me parece Que cuando asistes A este tipo De invitaciones Haces patente Y haces externa Tu compromiso De respetar Las normas electorales Y no incurrir En actos Que puedan desincentivar Al ciudadano A que vayan a votar Yo he señalado En otro momento Me parece Que las normas electorales Establecen de manera Muy clara La conducta Que se espera De cada uno De los candidatos Pero si además En un compromiso Público Asumen la responsabilidad De decir Sí, sí voy a cumplir Con las normas electorales Y voy a tener Un buen comportamiento Y me voy a basar En la propuesta Y no voy a agredir No voy a difamar No voy a violentar A nadie Pues me parece Que se hace más fuerte Este compromiso Y esta responsabilidad En esta competencia Electora Y ayuda Enriquece Nutre Y dignifica El trabajo De la política Yo digo De las mujeres El trabajo En la política Que también Habría que verlo De esa manera Pues mira De entrada Por ejemplo Ayer conocía A varias candidatas Que yo no conocía Ni conocía Su carrera política Y bueno Pues esa ya fue Un primer acercamiento Que tuvimos El día de ayer Este Conocernos Yo creo que también Es importante Sí, claro Somos ciudadanos Vivimos en esta tierra Vamos a seguir viviendo aquí Así es Merecemos respeto Bueno Hablemos del tema Que también me parece importante Y es un poco Coincidir con estas propuestas Exigencias ciudadanas Para que también Se puedan escuchar Esas voces Pero El tema específicamente De la agenda ambiental Que me han preguntado mucho El tema específicamente Del agua Tú en días pasados Hablabas de la necesidad De incrementar El tema del saneamiento Del agua Incluso decías Al 90% Tú conoces bien el tema María de Cruz Ibarra A ver De qué se trata Mira Actualmente Si mal no recuerdo De acuerdo Al propio diagnóstico Que cada año Elabora La Secretaría De Desarrollo Sustentable El saneamiento De aguas residuales En el estado de Querétaro Llega apenas Al 40% Y si consideramos Que del año 1970 La fecha La mancha urbana Se ha incrementado En más de un mil por ciento Sí, sí, sí Entonces eso implica Que las aguas residuales Las aguas negras No se han incrementado En su tratamiento Con esa misma velocidad ¿Por qué? Porque no hay Infraestructura suficiente Tanto de drenaje Como de plantas De tratamiento De aguas Y ello provoca De las descargas Ilegales Que se hacen En el río Querétaro Y en las plantas De tratamiento De aguas residuales No reciben Un mantenimiento Adecuado Para que funcionen Al 100% Fíjate que eso Fíjate que eso fue Parte de un trabajo Que hicimos En la Comisión De Desarrollo Sustentable De la 55 Legislatura En donde visitamos Plantas de tratamiento Visitamos rellenos Sanitarios Y advertimos Que no se Estaba cumpliendo Ni con el Manejo integral De residuos sólidos Ni con el tratamiento Y el saneamiento De aguas residuales Entonces Precisamente El jueves Fuimos al pueblo De Jurica Porque es una zona Que yo conocí también Porque ahí hicimos Trabajos de conservación Y quería ver Cómo estaba Pues obviamente Está peor Que nunca Peor que nunca Con drenajes A cielo abierto Con acumulación De basura La gente que tiene Que cruzar De una calle a otra Lo hace Por encima De las aguas negras Entonces A mí me parece Aurelio Que el poder ejecutivo El gobierno del estado Ha privilegiado Obras públicas Vistosas Sobre todo Lo que tiene que ver Con Anillos viales Para Para que se generen Nuevos Nuevos desarrollos Como toda la zona De el refugio Antea Toda esa parte Le han hecho Obra pública A los desarrolladores Y han abandonado Y se han olvidado De qué cosas A las colonias A las colonias A las colonias Que necesitan Tener una infraestructura Digna Necesitan el acceso Al agua potable Porque además Es un derecho humano El acceso al agua potable Y al saneamiento De aguas residuales Es un derecho humano Y entonces A mí me parece Que desde la titularidad Del gobierno Del estado Se ha dejado De lado El atender A las zonas Menos favorecidas Y han privilegiado Las obras Para que existan Nuevos desarrollos En Querétaro Nos queda un minuto Pero el tiempo Se va ocurriendo Mi querida María Jesús Ibarra Candidata del partido Encuentro Solidario A la gubernatura Del estado de Querétaro Preguntarte Vas a entregar Agenda ambiental Tú conoces El tema Perfectamente bien Creo Y lo digo Con todo respeto Yo espero Que los 10 aspirantes Los otros 9 aspirantes Tengan también Una agenda ambiental Considerada Lo platicamos En días pasados Con Federico Orozco Con América Vizcaíno Que tú los conoces Perfectamente bien Y era el exigir Justamente a los candidatos Que pudieran contar Con una agenda ambiental Tú tienes una Y cómo la estás Perfilando Sí la tengo Porque fíjate Que afortunadamente Al aceptar La candidatura Yo les mencioné Y bueno además Algunas personas Ya conocían el campo En el que me he desarrollado Y yo pedí Que en caso De que el Comité Ejecutivo Nacional Aceptara Que yo fuera La candidata Quería Que una de las prioridades Dentro de la plataforma Dentro de la agenda Fuera precisamente El tema ambiental Entonces De entrada Yo te digo Que estamos proponiendo La Secretaría De Medio Ambiente Del estado de Querétaro Porque considero Que el desarrollo económico Si bien ha sido impresionante En los últimos años No ha considerado La variable ambiental Y no es sustentable Se ha privilegiado Este crecimiento económico La generación de empleos Pero no han advertido Que en el estado De Querétaro Tenemos sobreexplotación De mantos acuíferos Por lo que El agua Es escasa Es un bien escaso Que en el corto plazo Podría ocasionar Que Querétaro Pierda competitividad Y entonces También perderíamos En cuanto a la generación De empleos Y niveles de crecimiento Y estaríamos afectando De manera puntual Obviamente El medio ambiente Y la ecología De los próximos 10, 15, 20 años Así es Entonces para darle viabilidad Al desarrollo Y a la prosperidad En Querétaro Se tiene que considerar Ya el cuidado Del medio ambiente Y si estoy proponiendo Un proyecto muy ambicioso Sobre todo Lo que tiene que ver En la conservación De áreas naturales Protegidas Que si bien tenemos Aproximadamente El 30% De territorio protegido No se han implementado Acciones de conservación Para la captación Del agua Para la retención De suelo Las reforestaciones Que son tan importantes Para el cambio climático Y bueno pues son Algunas de las acciones Que estarán en mi agenda No queda un segundo Pero me dice Don Héctor Quiroz Que bueno que habla También y que tiene Una propuesta clara Y concreta Pero también tendría Que hablar de transporte Empleo y seguridad Y yo te diría Van de la mano Con este medio ambiente Tiene que ver En la agenda ambiental El transporte Es un tema Relevante El tema de la seguridad Obviamente tendremos Las propuestas Que correspondan Para garantizarles A los ciudadanos La seguridad Que merecen El tema de la violencia De garantizar El acceso De las mujeres A una vida libre De violencia Que también es Una demanda Ciudadana El tema de la salud Obviamente Del cuidado De los adultos mayores De los jóvenes La integración familiar Los valores De la familia El empleo El desarrollo Sí, tenemos Tenemos una agenda Completa Generalmente Y además A mí me agrada Y yo lo agradezco Me preguntan mucho Por el tema De medio ambiente Porque pues saben Que me he desarrollado En él Pero sin lugar a dudas Tenemos una propuesta Completa Para atender Los problemas reales Del estado de Querétaro Me dice Don Jorge Hay en las zonas Más a candidata Del partido verde Que del partido Encuentro social Que le dices Pues que actualmente Soy candidata Del partido Encuentro social Que si Que tienes una gran formación Y una gran trayectoria Que si la propuesta Le agrada Pues yo lo invito A que A que Si tiene oportunidad De conocernos En las redes sociales Nos siga En las actividades Que estamos realizando Día a día Pero además Decirte que El medio ambiente No es un No es Únicamente Del partido verde Tendría que ser De todos los partidos Políticos Debería ser Debería ser De todos los partidos Políticos Una exigencia además Así es En esa agenda ambiental ¿Cuál es? Y así lo Ahí le seguimos A los otros temas Sí Por lo menos María de José El tiempo se nos termina Ya ves que vamos Conometrados Sí, sí, sí Yo sé Y así tendríamos Que ajustarnos Estas mismas condiciones Te agradezco mucho Mi cariño Mi respeto Mi admiración Para ti Para tu familia Siempre Independientemente De la propuesta Que puedas representar En un momento determinado Pero siempre con las ganas Y con el deseo De lograr esta transformación Que hoy requiere Querétaro Desde la perspectiva De la vida De la familia Y sobre todo Del medio ambiente Y de un medio Y de una vida Y de un espacio Que sea realmente solidario Con las causas De la gente De los ciudadanos Mi querida Al contrario Aurelio Muchas gracias Por esta invitación Al contrario Que tengas buen día Nueve y media Y ahí nos vemos En la conferencia De prensa Claro que sí Nueve y media Que tengas buenos días Son las 8 con 24 de la mañana Ahí en el 1810 ¿No? Es la conferencia de prensa Sí Sí, sí, ¿verdad? Chucho el roto Ahí cerca Ahí estamos En donde estamos Todos los reporteros Y los periodistas Del día de hoy Aquí en Querétaro Gracias María Jesús Que tengas buen día Igualmente Muchas gracias 8 con 24 de la mañana Hacemos una pausa Regresamos enseguida Su opinión siempre La más importante Recuerden Nuestro whatsapp En el 442-592-1075 En Radar News En esta primera emisión La pausa Volvemos con más El acontecer de nuestra ciudad Está en Radar News Primera emisión De Radar News En un momento Continuamos por el 107.5 FM Y canal 71 De WIS Radar News Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Hay que